A principios de verano se detectó por parte de los técnicos de conservación urbana unas deficiencias importantes en las vigas del techo de la sala conocida como sala de conferencias, la sala 9 de este edificio de Condestable, y con carácter urgente y preventivo se decidió apuntalar. A partir de entonces hemos estado trabajando con técnicos del servicio también de Pamplona Centro Histórico y con el propio equipo que hizo la rehabilitación allí en el año 2009 para buscar las mejores y más rápidas soluciones a esta situación. Después de todo esto se ha decidido contratar a un especialista en estructuras porque se trata de un edificio histórico y por lo tanto la solución que se dé tiene que ser una solución que armonice, que no tenga ningún impacto negativo sobre las características de la sala. ¡Gracias!